¿Qué es la prevención de la otitis y la enseñanza del lavado de manos? Mi nombre es Andrea Cruceño, pertenezco al programa Prevención y Promoción de la Salud, Salud Auditiva y vengo del Ministerio de Salud de la provincia de San Luis. A los efectos buenos de trabajar un poquito sobre la prevención en las colonias, en el caso mío estamos trabajando sobre la prevención de la otitis externa de pileta, digamos explicarles un poquito a los chicos y a los profes cuáles son los cuidados mínimos para esta enfermedad que es muy prevalente justamente en la época de verano. Básicamente se dan algunas otras actividades como la parte bucal y la parte de lavado de manos y la idea es que los chicos tomen conciencia, digamos, de las distintas enfermedades que prevalecen en el verano. Nosotros en el caso de la otitis externa los chicos tienen que tener, digamos, el cuidado de secar bien su conducto, de no tener actividades tanto de sumejerse en el agua, básicamente ante la mínima manifestación de dolor, ellos tienen que acudir al médico. Y básicamente eso es, digamos, los tips, digamos, para el cuidado de otitis. Por ahí se recomienda también el usado de tapones auditivos en los cuales se pueden comprar fácilmente, pero los más recomendables son hacerlos, digamos, a medida del conducto, que son de silicona. Así que básicamente es eso y bueno, espero que les sirva a todos.